... Queríamos dar un realce al museo y a la fábrica. En agosto ya tenemos la fiesta, pero este museo no deja de ser... ...el producto de una fábrica que era la Real Fábrica de Artillería. Entonces Santa Bárbara es el 4 de diciembre y pensamos como esa fecha... ...la más idónea, lo hacemos el sábado anterior. ¿Y a quién galardonamos? Galardonamos independientemente de que sean socios o no... ...a personas que han tenido una labor destacada para con el museo. Por el motivo que este año hemos galardonado al que ha hecho de brigadier... ...y a su ayudante, pero que además de hacer esa representación en agosto... ...han ayudado en el museo, le han dado a conocer... ...y el resto de galardonados, pues los socios de honor... ...la Fundación Valle, que gracias a ella existe todo el complejo este... ...don Ernesto de Riaño, arquitecto, que desde sus inicios del museo... ...estuvo ahí, y la viuda a título póstumo de nuestro amigo Pisco... ...un evanista del pueblo que nos dejó grandes obras. Y nada más que queremos es dar una importancia tremenda... ...a lo que significa el museo, lo que es el museo para nosotros... ...y darlo a conocer a nivel de España cada vez más. Para mi familia es un importante reconocimiento... ...porque estas instalaciones las hicieron ellos... ...de una manera totalmente altruista, lo donaron al pueblo... ...y el pueblo cuando nos solicitó Ángel Cuadrado... ...que es digamos el cabeza de este proyecto... ...para hacer aquí el museo de artillería... ...pues evidentemente todo fueron facilidades... ...porque qué mejor utilización que lo que han conseguido. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...